¡Vamos a por ello! Programa 2000, 46.500 euros en juego Isaro. ¿Qué líquido de origen animal se clasifica en desnatada, semidesnatada y entera? La leche. ¡Correcto! ¿Qué prenda de vestir es una biker? Como un culot. Un culot no es correcto. ¿En qué país tiene origen el género de la tragedia? ¿Dónde nace la tragedia? Italia. No es Italia. ¿Qué equipo alemán juega en el Allianz Arena? Paso. Paramos. Tiempo. ¿Cuál fue la primera película rodada en 3D? Alicia en el País de las Maravillas, de Tim Burton. Tiempo. No es Alicia. ¿Qué prenda de vestir es una biker? Una chaqueta. Correcto. ¿En qué país tiene su origen el género de la tragedia? Grecia. Correcto. ¿Qué equipo alemán juega en el Allianz Arena? El Múnich. Paramos. Bayer de Múnich. Es que no sé cómo se llama. El Bayer de Múnich, ese dichoso. El Múnich ese. Tiempo. Bayer de Múnich es correcto. ¿Cuál fue la primera película rodada en 3D? Paso. Paramos. Necesito un respiro. Paramos. Tiempo. ¿Cuál fue la primera película rodada en 3D? Avatar. Paramos. Tiempo. ¿Cuál fue la primera película rodada en 3D? No, nada. Se nos va viva The Power of Love. Era el título que buscábamos. Bueno, un gran aplauso para ti. 500 euros que te llevas para Alemoa. Y nosotros que celebramos 2.000 programas. Pero bueno, ¿qué traes aquí? Oye, Marri. Bueno, yo me sumo a estas horas. A ver, a ver, a ver, déjame pasar. ¿Qué hora tenía yo de juntarme ya aquí a los chicos y chicas? Bueno, lo dicho, que gracias por todo. Qué emoción. Que volvemos mañana, ¿eh? Que volvemos mañana. Gracias.